Bien chicas, para nuestra receta de hoy de galletas de chocolate chip vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de esencia de vainilla, media taza de azúcar normal de la que tenemos en casa, una taza de azúcar morena y dos huevos y dos tazas y media de harina todo uso, 2 cucharadas de polvo de hornear, media cucharada de sal molida y dos tazas de chispas de chocolate grandes, que sean así grandecitas para que no se nos haga la masa toda chocolatosa y se distinga la masa de la chispa, vemos este otro tipo se pierde la chispa de chocolate en la masa y al hornear se disuelve mucho y pues no se siente esa sensación de chocolate chip, queda más chocolatosa y la masa más oscura, por eso les recomiendo que usen de la chispa grande para lo que es esta galletita y pues vamos a comenzar con la receta, les voy a dejar los ingredientes en gramos en la cajita de información abajo, para las chicas que los viven en gramos pues ahí van a estar más tardecito y pues comenzamos. Hola chicas, bienvenidas a las dulzuras de Andy, hoy tenemos otra vez un invitado especial que va a ser sus galletas favoritas, si mis galletas de chocolate chip, exacto, vamos a hacer unas deliciosas galletas de chocolate chip el día de hoy, que se llaman, en español se llaman galletas de chispas de chocolate chip, exacto, entonces, y que comience la magia, bien vamos a comenzar con la mantequilla, con la basura, con la basura, la vamos a machucar un poquito, la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, recuerden, vamos a agregar la azúcar morena, y nuestra azúcar normal todo uso, la azúcar morena recuerden que es una taza y media taza de azúcar normal todo uso, y empezamos a batir, a nivel bajo, para que no, 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 no. Gracias por ver el video. Y ya que está así nuestra masita toda incorporada con la mantequilla, las dos azúcares, vamos a agregar la vainilla. ¡Mmm! ¡Vanilla! Vamos a agregar el huevo, uno por uno, recuerden que hay que quebrarlos aparte de una tacita. Esperen, para checar que nuestro huevo esté bien y vamos a incorporar el primer huevo. Y el segundo huevo... Ok. Y ahora el segundo huevo también lo vamos a partir, aparte de una tacita para checar que estén bien, que no vengan, no se van a perder. Ahora agregamos nuestro segundo huevo. Y quítale una servilleta adicta. ¡Va a poner una servilleta, espérame un minuto! Mira tú, todo eso lo lleva a la basura. Voy a la basura. Y esto lleva al fregador. Vamos a incorporar este huevo nuevo. Y ahora vamos a incorporar las harinas. Y aquí ya tengo los polvos. Voy a poner, en este tazón ya tengo dos tazas y media de harina, todo uso. Voy a poner media cucharada de sal en polvo. Y voy a colocar también dos cucharadas de polvo de hornear. Voy a batir con un batido de globo. ¿Batido de globo? Voy a integrar bien todo. ¡Ay, no quiero! Ya vaya a ser feliz. ¡Una salida, una! Y ya está. Y voy a integrar en mis líquidos la mitad de la harina. Despacito, porque recuerden que puede volar esto. Y voy a poner otra parte de la harina. La integramos en tres partes. Para que no se nos haga mucho río. Ya vuelve. Y en la otra parte. Lleva este también. ¡Al fregador! ¡Al fregador! Le agramos. La toca. Y bien, ya tenemos aquí nuestra... ¡Primera! ...masa. Yo nunca he logrado hacer masa. Ahora vamos a incorporar las dos tazas de chistada de chocolate. Y ya está. ¡Ay, una bebé! ¡Una bebé! ¡Una chistita de chistada de chocolate! Incorporamos la chistada ya con una espátula para ya no aflujar tanto nuestra masa. Ajá, ya no aflujarla. ¡Chin! 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 ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¡Riquésimo! Huele rico. Huele a galletas de chocolate chip. ¡Delísimo! Aquí se ven unas galletas de chocolate chip pequeñitas. Y listo, veamos. Es lo que les decía, que hay que utilizar la chispa grande para que la masa no quede puro chocolate. Porque con la chispa chiquita, pues la masa queda muy chocolatosa y no se distingue lo que es la masa de la galleta y la chispa de chocolate. ¡Al fregador! ¡Al fregador! ¡Mírala! ¡Miren cómo quedó la... ¡Miren cómo quedó! Y mientras, en este lado, en una charola voy a colocar un poquito de spray, un papel estrella o papel antiadherente, como ustedes lo conozcan. Y en este color, el mío ya tiene, ¿verdad? Sí, el tuyo ya está. Y voy a empezar a colocar, a sacar masita con... Déjame puse los anillos. Les recomiendo unas de estos para la nieve. Si no tienes de estos scoop, puedes hacer las bolitas así nada más directo. Yo quiero ser las bolitas así, no más directa. ¡Muchas cosas mal! La colocamos aquí. Pero con eso no sé si vaya a poder decir. Colocamos otra aquí. ¡Está bien! ¡Delicioso! ¡Y las mías! Las colocamos un poquito a la orillita, para que no se vaya a pegar la galleta en el borde. Sí, porque esto es como... Colocó otra. ¡Gracias! Por favor! ¡No sé! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y bien chicas, aquí se venían mis galletas. Les voy a colocar solo 6 porque mi charola es pequeña. Y bien chicas, ya tenemos aquí mi charolita. Solo coloco 6 galletitas porque se expanden un poco. Y mi charola es pequeña. Ahora las voy a meter a hornear a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius durante 15 minutos. Hasta que se vean ya doraditas, crujititas. Y que si las levanto, pues la galleta ya se levante bien y no se deshaga. Así que vamos al horno. Bien chicas, les quiero mostrar de otra manera. Si no tienen scoop del que les mostré yo, les quiero mostrar que con una cucharita de estas normales con las que comemos, la grande, puedes agarrar la masa, lo que te dé la cucharita. Bien. Y tú la moldeas en tu mano. Es la bonita. La aplastas poquito. La redondea. Y la colocas en la charola. Y listo. Esa es otra manera fácil. Ya se nos te fallecian. Y pues como les digo siempre, no porque no tengamos alguna cosa, nos vamos a detener de hacer estas dulzuras, de consentir a la familia, a los niños, chicas. No hay que detenernos por nada. Hay que hacer las cosas con lo que tengamos en casa. Y más ahorita. Más ahorita que pues no se puede salir mucho y pues con lo que hay en casa, chicas, se hacen las cosas. Así que, esa es otra manera de hacer las galletitas. Y te quedan también deliciosas. Yo dejo este espacio. Porque crece, se expanden un poquito, no crecen tanto, pero sí se expanden un poquito. Esto es para que no se peguen. Si quieres, hay un espacio pequeñito. Listo. Vamos a la charola otra vez. La voy a volver a meter. Y ya casi terminamos la masa. El Hernando ya puso otra charola que hizo. Por ahí las hizo más grandísimas, vean. Él les puso más grandes. Y ya casi terminamos la charola. Ya terminamos nuestras galletitas Y así es como quedaron Las mías quedaron negras A mi las le quedaron un poquito doraditas Vean, porque se le huele a la tele No voy a checar el horno Pero también están ricas, están doraditas Pero están ricas Y estas pues quedaron más suavecitas Más jugositas, vean Esta es chiquitina ¿Cómo se vende? Jugositas Y esta es chiquitina Vamos a partir una para que vean Que tal quedaron, vean Suavecitas, chocolatositas Jugositas Deliciosas Deliciosas Con la chita Con la chita está súper súper rica La verdad que estas galletitas Están súper ricas para la merienda O para el desayuno Frequísimas Con leche, con té, con café Pero son súper deliciosas Y combinan súper bien Pero esta fue la recetita del día de hoy Chicas Despedimos No dejes de comer Hay que despedirnos Hay que despedirnos Ahorita sigues comiendo Esta fue la recetita del día de hoy Chicas Esperamos les haya gustado Es la recetita favorita del mini reposterito Que me encanta Ahorita que estaba de vacaciones No sabía que ahora quiero estar haciendo recetas Eso fue todo por el día de hoy Chicas No olviden Suscribirse Darle like Y compartir Con quien ustedes sepan Que les gusten nuestras dulzuras Y que pues les gustaría hacerlas Y darle a la campanita Ajá Apuchar la campanita Para que cada que venga con nosotros aquí Hacerles una dulzurita Pues ustedes les notifiquen en YouTube Y pues puedan estar aquí compartiendo con nosotros Estas redes de deliciosas dulzuras Y pues nuestras redes sociales son Las dulzuras de Andy en Facebook Las dulzuras de Andy en Instagram Y el grupo de las dulzuras de Andy También en Facebook Que ya saben que ahí les compartimos todos los días Recetitas escritas Para que ustedes estén ayudando ahorita Con lo que necesiten Que quieran hacer Hemos compartido de pan Como el tipo bolillo Telera que le dicen Hemos compartido de gelatinas De pies De muchos postres Varias recetas Para que ustedes estén haciendo En casa Y pues tengan Una dulzurita que disfrutar con la familia Ahorita que estamos todos juntos Nuestras redes sociales Van a estar aquí abajito En la cajita de información Al igual que la receta Para quien quiera checarla Pues ahí va a encontrar En nuestras redes sociales Y la receta en gramos Y pues no olviden chicas Comentarnos Si les gustan las recetitas Si las recrearon En el grupo de Facebook Nos pueden estar compartiendo Las imágenes De cuando ustedes recrean Sus recetitas De lo que ustedes quieran Compartirnos ahí en el grupo Pues pueden compartir abiertamente Lo que ustedes decían De las recetitas Que ustedes hagan O las recetitas Que ustedes quieran compartirnos Ahí se pueden En el grupo de Facebook Interactuar entre todos Y ayudarnos entre todos Y pues Fue todo por el día de hoy Chicas Gracias Besos Bendiciones Y nos vemos En el próximo Vídeo Bye Hasta la próxima Vídeo 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 Vídeo